¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy lunes 18 de enero vamos a compartir los aprendizajes esperados de sexto grado de primaria iniciando con la materia de vida saludable. El tema a desarrollar el día de hoy elijo mis actividades físicas. El aprendizaje esperado nos dice propone alternativas de actividades físicas que pueden practicar dentro y fuera de la escuela para su bienestar. El énfasis alternativa para mantenerse físicamente activo. Este lunes 18 de enero en la materia de educación socioemocional el tema a desarrollar depende por donde lo veas. El aprendizaje esperado nos dice describe y valora distintos puntos de vista ante una situación emocional aflictiva proponiendo acciones para generar un estado de bienestar. En la materia de lengua materna. El tema a desarrollar un reportaje sobre tu localidad el cual es un repaso. El aprendizaje esperado nos dice reflexiona sobre las particularidades de un reportaje. El énfasis reflexiona acerca sobre varias de las características y funciones de un reportaje así como sobre las etapas para su elaboración. Este lunes 18 de enero en la materia de historia para sexto grado de primaria. El tema es recursos naturales clave en el surgimiento de las civilizaciones. El aprendizaje esperado explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias. Reconoce la importancia del mar mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura. El énfasis reconocer la relevancia de los recursos naturales para el surgimiento de las primeras civilizaciones, ubicándolas temporalmente aplicando la noción de simultaneidad. En la materia de geografía, el tema desarrolla recursos naturales y actividades económicas de tu comunidad en el caso de Centla. El aprendizaje esperado nos dice reconoce los recursos naturales para la vida cotidiana y productiva de los seres humanos. El énfasis reconocer y valorar las principales actividades productivas de su entidad y su localidad. Como siempre amigos, les envío un cordial saludo, reciban un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor este 2021, mucho éxito.